¿Cómo se han hecho cómplices de la delincuencia? En ese sentido, el pueblo está huérfano de autoridad que garanticen la seguridad y habrá que unirse y buscar soluciones por cuenta propia y no pensando que el Estado Dominicano le va a garantizar la seguridad ciudadana. La situación económica está muy difícil y eso produce más delincuencia, pero también hay que enfrentar la delincuencia de arriba, la corrupción, los robos que le han hecho a este pueblo, le ha robado la posibilidad de una educación buena, le ha robado la posibilidad también de que haya empleo, de que haya mejores condiciones de vida y hay dos delincuencias y hay que dividirlas. La de arriba, que es la que produce la delincuencia de abajo y es la que se hace cómplice con la de abajo, para que el pueblo no vaya a la escuela, no tenga trabajo y siga delincuiendo. En ese sentido, llamamos a la atención al pueblo a que nos unamos a buscarle solución porque en los gobiernos que hemos tenido en el que está, no vemos que pueda mejorar la situación de seguridad y la situación económica mucho menos. Raúl, vimos que en el día de ayer el general inició a eliminar un punto de droga. ¿Usted cree que esto es un paso favorable para eliminar la criminalidad? En primer lugar, no vimos que apresaron ningún dueño de punto de droga, no vimos que agarraron ni siquiera un gramo de droga y esos bultos vienen a buscar o a querer perpetuarse en la plaza o buscar notoriedad para que sean ascendidos a otro puesto mejor. Nosotros no creemos en eso, creemos en la prevención, creemos en que la policía y los organismos de seguridad que están llamados a enfrentar el crimen y el delito deben hacer una labor de inteligencia, deben ubicar dónde están los que distribuyen o los que traen la droga a este país y después enfrentar eso del microtráfico. O sea, que no es en puntico, no es cayéndole atrás a eso que le dicen piperos, sino es cayéndole atrás a los que la traen, a los que la distribuyen y a los que están vinculados también al organismo de seguridad. ¡Gracias!